Cierren los ojos, que aquí viene Bobby. Cierren los ojos. ¿Están cerrados? Sí. ¡Mía! ¡Oh, qué tramposa! Ok, les tengo un regalo aquí en mi mano. ¡Ah, ah! Uno. Dos. Y tres. Esto es todo lo que van a coger hoy. Está bueno. Está bonito. No, es mentira. Tenemos que hablar de Santa. ¿Qué día viene Santa? ¿Qué día? ¿Qué pasa, Mayte? Mayito, ¿qué día viene Santa? ¿Qué día viene Santa? ¿Qué le pasa? Suéltala, está bien. Santa viene el veinticinco de... Pero, les tengo que contar algo muy importante hoy. Este año, Santa no los va a ver. Porque ustedes van a estar en Las Vegas el día de Navidad. Y Santa les va a dejar los regalos aquí en su casa. Ah, ok. ¿Entienden? ¿Tú entiendes, Mía? Sí. 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 Entonces, no van a recoger o recibir los regalos de Santa hasta que regresemos de las vacaciones en Las Vegas. Pero, van a estar esperándolos aquí, ¿ok? Sí, está bien, porque a mí me gustan Las Vegas. A mí también. Sí, también, a mí. Sí. A mí. También. Porque en Las Vegas está Sky Zone. Ajá. Y muchas cosas hay en Las Vegas. Sí, sí, también. Y también está en Glow Zone en Las Vegas. También. ¡Wow! Les tengo regalos hoy. Se han portado muy bien. Sí. Cierren los ojos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está bien la conga. Yo la conga. Maite, les va al otro cuarto. Ok. Cierren los ojos. Yo estoy haciendo mucho para que no haga para mí. Cierren los ojos. Uno. Dos y tres. ¡Mais! Eso es para Mayito. Sí, yo ya tengo uno. ¿Tú ya tienes uno? ¿De ese? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Ups! Pues yo me lo voy a llevar para atrás. Pero, pero, pero no es el... Pero no es el... Pero no hay disimilado el regalito que está adentro. No, es para... ¿Hay algo adentro? Sí. Sí, 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 sí. Porque es mía. Esa mía. Aquí en él. Oh. ¿Pero ya tú lo tienes o no? Sí, sí, sí. Pero nunca sale el muñequito que está adentro. Oh, cada vez es uno diferente. ¿Qué? Es un regalo diferente cada vez. Yo quiero. ¿Tú quieres eso? ¿Sí? Ok. Ok. Magic bow. Ok. Ok. Ahora mía, cierra los ojos. Cierra los ojos. She's running out. Oh, my goodness. Ok. Tengo un regalo ahora para mía y para Maite. Abre los ojos. Mira esto. Ay, qué lindo. Para las vacaciones en Quesemi. Ay, más. Cállate que yo no sé. Ay, más. No saben. Ah. Yo me lo quiero poner. Ay, qué lindo. Y uno para Maite también. Ay, para Maite. ¡Bravo! No, eso es todo. Déjame ver esto, Lela. Ábrelo. Ay, qué lindo, Maite, amor. ¡Qué cebolita! ¡Arriba, puerta! Póntelo en la cabeza, mía, a ver cómo te quedan. ¡Proven ese pelo tan lindo! ¡Póntelo! ¡Qué lindo! ¡Papí, pí! ¡Qué como dice aquí en la caja que se habla! Mira, papi, este es de Maite. Oh, how cute. Oh, where'd the card go? ¡Ave, me llamo! Oh. Here we go. Mira, pí, Don, por favor, déjame a Bólex, ¿no? ¡Qué ceable! Oh, ok. Okay, okay. This was made by my brownie ears. Small business owner, like to support them. Oh, poor Maita's sick. Me encanta. I love it. All right, my friends, let me recap to you what happened today. I told the kids that Santa was not going to see them in Las Vegas where we're spending Christmas, and they took the news really well. Yes. Yes. And then I gave them these presents. It turns out that Mario already had that. Oops. And he handled it very well, and he wanted another one because there's apparently some magic toy in there, which I did not know about. Yeah, but how does this say that it opens? What? How does this say that it opens? I don't know. I got to figure it out. And then read it. Okay, I'll read it. Anyways, we are heading out in just a couple of days. So exciting. Going to definitely miss you guys, but follow me on Instagram and stay up to date on everything. All right, if you enjoyed this video, hit the like button, leave a comment, follow, subscribe, share. You know the drill. Hit the like button. You know, papi? Oh. Maite. He's so cute. Maite, no te lo quites. Oh. Maite. How do I get the toy? That's inside. To back. To back. To back. To back. Bye. 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 Bye.